Déjame los comentarios si alguna vez has visto a alguien con estas armas en tu liga Cuando ellas salieron hace mucho tiempo se puso de moda la pesada La pesada si hizo bastante ruido en campeón Pero ya esta quedó en el olvido Tengo una edición especial que es dragón Hace 5% más de daño Tienen 600 metros de alcance Mira la belleza de arma Lo malo, 12 segundos de recarga Pero tiene una recarga automática Esto es lo que hace al MK3 Y tenemos 6 de estas De verdad que me ha gustado mucho Estas combinaciones que estoy sacando con armas Que yo daba por sentado Que no valían un carajo Porque pensé que no servían Y ahora el Dagon me da esa posibilidad Déjame tu opinión acerca de estas armas Y no se te olvide que estoy regalando este drone Estoy regalando Dagon Y estoy regalando este bicho Esta edición especial de los Chocochi De aquí al 15 de diciembre Estoy regalando Así que tienes chance en todos los videos Deja tu idea, tu opinión acerca del video Si no dejas tu opinión acerca del video No estás concursando Vamos a ver el gameplay Y a ver que sale Vamos a probar otra arma mi gente Que yo en lo personal Pensé que es una caca Miles de veces Di por sentado Que esto no servía Estoy haciendo videos por allí En un canal subiendo solo gameplays Y bueno Está todo en inglés Porque quiero probar cosas distintas ¿No? A ver A ver A ver A ver Papá No te asomen No te dones Que si te donas Va a ser más fácil ¿No? Ok Aquí Lo primero que les puedo decir Es que Joder Esta arma Es de recarga automática Pero mete unos pepinazos Decentes O sea Ahí fallé varios Fíjate que El disparo de la munición No es tan veloz Como Las armas de hoy en día ¿No? Que disparan súper rápido Uf Ahí viene alguien volando Lo más probable Es que me quede matarse Este Pero el arma Está bastante decente No le hice más nada Porque Ya Yo ya estaba sin munición ¿No? Ese Digamos que es el lado negativo Del arma Que tengo 12 segundos de recarga Pero miren Cómo funciona Ahora Te pregunto Pregunta seria ¿Cuántas veces me han visto jugando O haciendo Gameplays Tantas veces De algo nuevo Jamás de la vida ¿Verdad? Y eso Se debe porque Consigo que el Dagon Es muy fácil Es muy fácil De destruir Solo que la gente Pues no está usando Rompescudos Algunos sí Pero otros no Pero el Dagon Es muy fácil Y mira la diferencia Tengo un arma Caca De 600 metros Campeando Prácticamente Para campear Y voy por balizas Y no me quedo atrás Escondido Como veo Que está haciendo El 99% De las personas Cuando me Cuando juego A cualquier batalla Me consigo 99 personas O allá atrás Escondido No sé Qué carajos Hacen Este man Está poderoso Y vamos a ver Si le metemos A este ahora Este me va a matar Si no Trato de tumbarle El escudo Lo único malo Lo único malo Es esto Ya después Fíjate Ese man ahí Me dejó de disparar Pensando que lo iba a matar O sea Puso Face Chief Pensó que yo lo iba a matar Pero lo que no sabía Es que yo estaba Era sin munición Ya loco Yo ya estaba listo Muerto pues Ahora sí le voy a dar Ahí un poquito A ver si puedo Metérsela A esta al menos Uf no Ahí fallé muchísimo Yo creo que él no sabe Qué arma tengo Porque si no No se fuese a escondidos Esta arma es una caca A ver si la puedo matar Listo Ok Esta pues ya está Loqui loco Ay 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 Puso Face Chief Otra vez Pero yo lo iba a matar Yo lo iba a matar Qué armas tiene este man Ok Fíjate Lo bien que está funcionando Este combo Y es una cagada De arma Viejísima Ahora Pixelicia Que puede nerfear esto Bueno yo no sé Yo pensé Que jamás Pixelicia Iba a nerfear cosas Ya mega nerfeadas Ejemplo La Glory Yo quedé en shock Cuando hubo El nerfeo de la Glory Por así decirlo Ay papá Ay papá Ay 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 Esa no es mi culpa Que sea donador Entonces yo Hoy en día digo Todo es posible En este juego Todo es posible Nada es imposible Las ultimate Ojalá que nunca Las nerfeen Pero todo es posible Loco O sea Todo es posible Realmente Uff Loco Este viene por más Déjame ver Qué pasa Si puedo tener Rompeescubo Porque hasta el momento No puedo tener nada Ok Aquí Vamos a ver No Loco Loco Ya Ya Dejen de De manquear Loco Eso no es mi culpa Que ustedes anden así Ay bueno A ver A ver Qué hago Por el otro lado Hay balizas Aquí Que puedo controlar Uff Este titán Me quiere A mí Ojo Que este titán Me quiere A mí Viene Para acá Viene Para acá Si o no Viene Si o no Viene Si viene No No vino Ok Vamos a meterle miedo A este Con un rompeescudo ¿A él le bajé A las están Uff Casi Casi Me escondí Porque Dije Bueno Tampoco es que Me va a donar Ahí Loco Pero bueno Voy por la baliza Porque es apenas Mi primer robot Loco Es apenas El primer robot O sea Dime tú Qué hace ese titán Ahí No mames Loco Ok Ok Vamos a ver No me he matado No me he matado Vamos a ver A ver A ver Ay Le puso Facecheak No sé cómo Carajo Bueno Aquí Aquí sí Ya me mataron Ya no tengo necesidad De sacar Otro Bicho De estos Pero que ya Ustedes están viendo Esas armas Sí están funcionando De verdad Que Pixony Con esto De sacar Robot De 6 armas Obviamente Con la Tamer Con la Trickster Con todas Estas armas nuevas Es una locura Lo que está pasando Pero en Medida general Está muy bien Balanceado El Dagon El robot Como tal Es como El crisis Un loco Pero mira Este man Que no murió Ya me dale El escudo A este tipo Ay Ay me quedé pegado Loco Me quedé pegado Deja 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 Creo que pudimos Hacer algo Para que no lo mataran No lo volvió Un shit Igual Loco Ok Yo voy a presionar Aquí el escudo El ¿Cómo se llama? Voy a salir Aquí con el escudo Obviamente Aquí nadie va a venir A pelear por la baliza Porque estos manes Tienen pinta Bueno Este Este me sorprendió Mira que yo hablo Pistoladas Y este man Me ha sorprendido Totalmente O sea Me toca a mí huir Obviamente Que me toco huir Huyo Porque tonto No soy Y déjame decir Puedo hacerle daño A este man Aquí Que me quede matar Yo lo quiero matar El titán Está aquí Al lado mío Listo 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 Bro Bueno A ver Aquí hay otro titán Que te hace De esto Bueno Te iba a dar Esa vaina Pero ya No te voy a dar Nada Para poder matar A estos tipos Porque si no ¿Cómo hacemos? ¿Cómo mi equipo Va a salir de atrás Si está minado De estos titanes? Uf Loco Te iré aquí mal Me quedé pegado Uf Aquí sí te voy a dar El escudo hermano Ay no pude Hermano El escudo Déjame dártelo Aquí aquí Uf Ahí te lo di No importa nada Ahí se lo di Que es lo importante Ok Lánzate 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 Yo creo que te láncio No andas con pendejada Loco Uf Loco Este robot parece Plastilina Pegatina Yo no sé Se queda pegado En todos lados El robot Se queda pegado En todos lados Si Las cosas como son Voy a sacar el otro Voy a sacar el otro Voy a sacar el otro Creo que fue mala idea Pensé que mi equipo Estaba aquí protegiendo Mejor las balizas Pero Tengo que ir por balizas A ver ¿Qué balizas puedo ir yo? Creo que aquí puedo ir yo Esto es un Esto es un Chococchi ¿Sí o no? Sí que sí Bro Es un Chococchi Este me va a matar Este me va a matar O va a venir por mí No sé qué va a hacer Realmente Pero Uf Me hizo caer No Pero no fue por baliza ¿Sí? No fue por la baliza Y le pusimos la sextancia Le pusimos la sextancia Vale la pena Uf Loco ¿Qué fue eso? Cambié la Se me cambió la amiga De repente Loco Ok 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 Vamos a matar a este Bueno Pero me quedan muchas cosas Por utilizar ¿No? Ahora sí me voy a poner serio Porque hay demasiados Titanes enemigos aquí Y si no hago algo Para ayudarme a mi equipo Viene la muerte Prematura De todo mi equipo ¿No? Ok Aquí llegó alguien Me parece ¿No? Ok Aquí llegó alguien Así que sí Tenemos que dar a esta baliza También Ok Listo Ese man estaba Por allá Escapado a Cerat ¿Quién se va a lanzar Para acá? Ok Aquí se lanzó Este man Es más factible Que alguien Salga de la baliza Ah Loco Me quedo pegado En todos lados O sea Es una pegatina Brutal Este rojo Es una pegatina Ok Aquí estamos bien Bro Vamos a tener Que ir por las otras balizas Y ya Ojalá que alguien Salga de mi equipo Y pueda ir Por la baliza De la casa No sé si hay un ocho coche Aquí Dame a ayudar A mi equipo Aquí Vamos bro Vamos Este man Está enfurecido No es posible Que tome el ocho coche Y no gane Uff No vamos a perder Nosotros Por andar De mensos Creo que perdimos Creo que perdimos Con el control De las balizas Ojo Que perdimos Ojo Que perdimos Ojo Que perdimos Uff Uff Humilarlo No nos quitaron Todas las balizas No pasa nada Ya no se puede hacer nada No se puede hacer nada Porque Se juega bien Voy por balizas Pero Ok mi gente Bueno Once balizas Me hice yo No mames Loco O sea Mi todo Mi equipo Todas las balizas Sumándolas A ver 9 10 11 12 12 13 Creo que se hicieron 14 Todo mi equipo Bueno Me hice 12 11 Balizongas Mira Este es un claro ejemplo De por qué perdemos Mira Toda La distancia Que tiene Se le hace imposible Defender balizas Si Por más que Por más que quiera Se le hace Imposible Defender balizas Si Porque te vas a enfrentar Contra esto Vamos a ver Que tenía este amigo Te vas a afrontar Contra esto Que son robots Que tienen mucho Mucho Aguante Si De durabilidad Y esto Entonces Tienes que tener Al menos Armas sónicas O algo Que genere Impacto A pesar de eso Déjame en los comentarios Que tal te parecen Estas armas viejas Para mi Ha sido una sorpresa Porque estoy haciendo Videos Probando Probé el Dagon Con todas las armas Que pude Y esta me sorprendió Totalmente Me sorprendió Esta Sin mentira Ninguna Yo dije Joder Esta arma Es como una joya Oculta Lo que hace falta Es pulirla Y la edición especial Ya saben Que hace 5% Más de daño Pero esta batalla Estuvo full de Dagon Y fíjate Como el mío Funcionó Super bien Espero que les guste Mi gente No se les olvide Participar De aquí Al 15 de diciembre En todos los videos Que yo haga Voy a regalar Dagon Voy a regalar 8 Coches Unown Voy a regalar El Drone Seeker Que es el ojo Ese nuevo Así que Dejan todos los videos Tu idea Tu plataforma Porque voy a ir Eligiendo Para que no se me haga Luego complicado Es coger 200 ganadores De un solo golpe En un mismo día ¿Sí?